Estamos muy contentos porque la convocatoria ha sido un éxito, como el año pasado. Agradecemos a la autoridad de la municipalidad que nos sigan acompañando para que los adultos mayores puedan renovar su credencial con este curso que les resulta mucho más fácil de lo que venían haciéndolo. Eso les causaba un poco de temor el tema de la tablet, todas esas cosas que no la manejan bien. Entonces vienen acá, están con sus pares, en la misma igualdad, que a veces estaban con los jóvenes y se sentían un poco cohibidos y se sienten mucho más cómodos acá. Así que para nosotros es una alegría poder seguir brindándoles este servicio. Bueno, en primer lugar agradecerle a las autoridades de la municipalidad que por una inquietud que nos hacían nuestros adultos mayores podíamos lograr este objetivo que es inédito en el país que se haga este curso para los adultos mayores, para el carnet de conducir. Así que muy contentos, ha sido un éxito total el año pasado y este año ustedes han visto el éxito que ha sido, la cantidad de gente que ha venido y ya se están anotando por los otros distintos cursos. Lo que nosotros hacemos es el mismo curso y examen que se toma en el centro emisor de licencias, trasladarlo al centro de jubilado, que es un lugar por ahí más ameno para el jubilado y no siente tanta presión porque sabemos que el hecho de decir rendir un examen es como que nos horroriza a todos. Luego de terminar el curso ellos rinden el examen o trabajo práctico, como quieran llamarlo, y con eso se le da un certificado que ya tienen aprobado el curso y el examen teórico. Restaría lo que es el examen práctico y el que no haya iniciado el trámite, iniciar todo el trámite administrativo de la renovación de licencia de conducir. Gracias. 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 Gracias.